Iniciamos y que todo el mundo se divierta Iniciamos de esta manera Para que todo el mundo agarre pareja Puros y famosos, puros y famosos Puros y famosos, puros y famosos Puros cabeceos, puros cabeceos Puros cabeceos, puros cabeceos Puros cabeceos, puros cabeceos, puros cabeceos Suéltala Iniciamos, malos y famosos El apitujones, el vamos a grañas Síganlo, desde el cielo Cayó un pañuelo, huele mis colores El calor decía, saque el amor de mis amores Pa' mi nuestra ollita, porque te amo Síganlo Aquí iniciamos, la cumbia Monterrey Ahora, sa, 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 sabe tu piel Vamos a la música Panamá, nos roban notas Dómito, con la sabia Todo el barrio La 52 Street Bacachorro, Chapo Y ahora, chapamos El mario El junio El junio El junio El cañón Ahora Juan Estupi Viva Y con el chino 82 Samuera Negra Pepe Lee Pichón Jiglas Musa Mambo Ángel y el Polo Roca Lechugas Los que amantados Las 52 Pitufotes Santana Todas las 5 Sabor, sabor, sabor Lo más buscamos Y tocamos las hermosuras En Ibiasi Marihuana Yasi Yeni, Yeni, Yeni Adentro la cámara Manchula Anexa TV Y la hermosa Lesslie Hermosa Marieli La publicidad De los chingones En el redes Infamosas Mili Vite el chino Dulcino Califas Chino Junior Jordan Otro Estas mayas Dippy Y que es cumbia Yaqui Yaqui García Explosiva Flores Rapan y Matriz Huertel Díaz Buena La Desi Inquieta Naya El vaguito Peter Gómez Tres Encio Si Ahí viene El tambor Oye que vito Cartel Oye que chulo Cartel Esta noche Después de Guerrero Somos contigo Siempre tenemos Y la canción Siempre ganamos Infamosos del barrio Hoy representamos Pan famosos Richichino Junior El chino El chino Es golpe ruso El Lola El Lola El Lola Cogol El Atis El Luba Fuelelo Bueno chicharo Michelle Lovana Que chino dibujo Suéltala Puros y famosos 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 ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Que suena, me hizo! ¡Muéndala! ¡Muéndala! ¡Sabor! ¡Ahí lo vamos! ¡Ahí lo vamos! ¡Las gala México! ¡La Cuba de Monterrey! ¡Maya! ¡Qué bonito! ¡De New York si salimos! ¡A donde llegamos! ¡Sacra se dada! ¡Así nos vamos! ¡Ondigo estamos! ¡Permelo menos no aquí! ¡Lobo Mani! ¡Y ahora con el partido! ¡Partiz Peñita! Anita Magui Lupita Liliana ¡Guauco Chumato Scapi! ¡Pillo Kevin Mayim! ¡Farejo Latino! ¡Miquelon y Mancino Borro! ¡Borro Quintana! ¡La Poqueta y Joss! ¡El Danes El Albi! ¡Mi compañito! ¡El famoso Smoggy! ¡Sí! ¡Sabor! ¡El saludo se va! ¡Voy la goza! ¡Voy la goza! ¡Sabor! ¡Los jefes de jefes! ¡Pasa los días! ¡Pasa los años! ¡Buenos de la cumbia! ¡Seguimos rellenando! ¡El Lama Guerrero! ¡En Nueva York! ¡Seguimos risando! ¡Seguimos! ¡El Bobo Suique! ¡Yimi! ¡Toda banda! ¡Sabor! ¡Y ahí ya llegamos! ¡12 cabros! ¡El Chaparro Coqueta! ¡Pikachu el Bosco! ¡Echo Vegas! ¡Parellante el Chacán Ardilla! ¡Parellante el Chacán Ardilla! ¡Parellante el Chacán Ardilla! ¡Parellante el Chacán Ardilla! ¡La Internacional! ¡Esta noche internacional! ¡5 de mayo! ¡Todos mis ahijados! ¡Aguiwi! ¡Y nos vamos a hacerlo! ¡Safán de Aguizmanacos! ¡Todos confirmados! ¡Todos confirmados! ¡Adena bonitos! ¡Esta noche! ¡Lada de antaño! ¡Parellante el Chacán Ardilla! ¡Místico Chabuco! ¡Parellante el Chacán Ardilla! ¡Tolomón el Cáscucho! ¡Depate el Chacán Ardilla! ¡Sabor! ¡Famoso! ¡Sabor! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Aguiwi! ¡Marcos! ¡La Cumbia de Montalgrés! ¡Así se llama! ¡Mira qué chulo, qué chulo! ¡Todos estamos calvados! ¡Y famosos de barrio! ¡Contigo ya estamos! ¡Y famosos de barrio! ¡Rusos! ¡Chido Junior Kevin! ¡Junior Guardiola! ¡Jodan Crescente Sleepy! ¡Lonas de ellas fueron! ¡Y famosos de barrio! ¡Los que faltaron! ¡Rusos su primer aniversario! ¡Báilame! ¡Sabor! ¡Báilame porque el sabor! ¡Qué bueno! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Ya comenzamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cococo el hermoso Javi!